Yo soy Ruben2CNT y este es el episodio 25 de Pokémon Edición Azul. En el episodio anterior entramos a la zona Safari e intentamos conseguir... ...la... ...MO03 Sur, pero no la conseguimos. Y es lo que vamos a hacer en este capítulo. Pistas entrenador. Pulse Start para saber cuánto tiempo te queda. Casa de reposo. Vale. En este capítulo voy a intentar conseguir tanto la... ...MO Surf como la MO Fuerza. Porque creo que ya no me equivocaré de camino después del episodio anterior que me equivoqué. Vale, vamos por aquí. Y nos aparece un Pokémon. Un Pinchir, el cual ya tenemos. Pistas entrenador. El tiempo restante solo se verá reducido cuando camines. Vale. Vale, no es por aquí. Casi me vuelvo a equivocar. Es por aquí. O no. O me he vuelto a equivocar de camino. Bueno, Ray Hong ya le tenemos. No, me he vuelto a equivocar. Vale. Vale, otro Ray Hong. Vale. Ahora sí. No sé si me voy a parar en atraparlos ahora. Es por aquí. Vale. Encontramos los dientes de oro. 52 me quedaba. Vale, creo que llego. Sí, de sobra. Bueno, de sobra. Por 25 pasos. ¡Ah! ¡Por fin! Eres el primero que llega. A la casa secreta. Estaba empezando a preocuparme. Que nadie ganara nuestro premio. En hora... Bueno, eres el ganador. Vale. Vale, tenemos la Emeo 03. La Emeo 03 es Surf. Un Pokémon podrá llevarte por el agua. Y esta Emeo puede ser utilizada una y otra vez. Tienes muchísima suerte. Eres el ganador de este fabuloso premio. Vale. Y vamos a ver si con la caña buena que nos dieron. Pescamos algo que no tengamos. No pican. No pican. Un Goldin. Vamos a atraparle. Se escapa. Bueno, voy a tirarle otra. Vale. Vamos a gastar los pasos. Que no nos quedan muchos. Vale, ya está. Vale, ha acabado el juego del Safari. Vale. Vamos a por la... Emeo 04. Fuerza. Ya que tenemos el objeto necesario. Para hablar con Slowpoke. Aquí está. Rubén le dio los dientes de oro al guarda. El guarda se puso sus dientes. Guarda, gracias, chaval. No había quien me entendiera. Así no podía trabajar. Te daré algo por las molestias. Vale. Nos da la Emeo 04. La Emeo 04 enseña la fuerza. Tus Pokémon podrán mover rocas cuando no estés peleando. ¿Encontraste la casa secreta en la zona Safari? Si la has encontrado, una Emeo habrás ganado. Dicen que es la rara Emeo del Surf. Vale. Ahora tenemos Surf. Para Blastoise. Adiós. Y ahora ya tiene un ataque como Surf. Y a ver a quien le puede enseñar fuerza. Ahí va. Solo puede Blastoise. Viejos objetos de los Pokémon. Bueno. De momento... Pensaré que solo puede Blastoise se la tendré que enseñar. Si no, pero... Pensaba que la podía aprender otro Pokémon. Vale. Vamos a... Comprobar una cosa. Como corte... Como corte... Como corte... Vale. Me voy a llevar 35 Ultra Ball. Vale. Nos vamos. Hacemos al PC de Bill. No, al PC de Bill no, perdón. Haccedemos a nuestro PC. Vamos a dejar... Vamos a dejar... La MT32... Y la Emeo 03. Me llevo la Emeo de fuerza por si acaso la necesito. Y... Vamos a la tienda de aquí. Ese me ha olvidado comprarlo en el otro lado. Bueno. Compro referentes. Da igual. Y... Me tendré que acordar de comprar... En los demás sitios. Yo creo que con esos referentes es suficiente. Vamos a la central eléctrica. Ya que tenemos sur. Y podemos ir. Ya que tenemos sur. Y que lo podemos usar. Porque si lo tenemos pero no lo podemos usar. Como que da igual. Por eso lo primero fue conseguir la medalla. Vale. Seguimos. Ya vencimos a estos entrenadores en su día. Vale. Vale. Vamos con Blastoise. Aquí hay un entrenador. Central energía. Vale. Vamos a ver si nos hubiéramos dejado algo. Vale. Por si acaso. Vale. 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 Eres también un Pokémaníaco. ¿Quieres ver mi colección? Vale. Pokémaníaco. Saca a Raihan. Vamos con Confusión. Voy a probar. Y aquí le va a quitar menos. Lo llego a saber. Le tiro un Sikikik y acabo con él. Vale. Un Lickitung. Vamos con Blastoise. Vamos a probar Sur. Vamos con Blastoise. Vamos con Blastoise. Nos confunde. Bueno. Vale. Le golpeamos. Vencemos al Pokémaníaco. Que no está enfadado. Y voy a poner a Flareon el primero. Vamos con Blastoise. Vamos con Blastoise. Vale. Encontramos un Carburante. Y primer Pokémon es... Magneton. Le voy a capturar directamente. Vale, me estira la bomba sonica Y yo creo que con la Ultra Ball Es que no me voy a arreglar la Super Ball Vamos con Ultra Ball Vale, Magneton atrapado Nuevos datos Magneton, imán Mide un metro, pesa 60 kilos Está formado por más de más unidos Suelen aparecer cuando arden las manchas solares Vale Tenemos a Magnem, no Tom, perdón Iba a decir a Magnemite A ver si nos aparece Magnemite Para atraparle Mira, un Voltor Pensaba que era una Pokeball O Electro Es Voltor Vamos a atraparle Nivel 40 Vale, nos estira la rapidez Que manía con hacernos críticos Y bueno, este creo que con una Super Ball Vale, Voltor atrapado Otro más para la colección Voltor Voltor Mide 0,5 metros Y pesa 10,4 kilogramos Suele vivir en centrales de energía Mucha gente muere al confundirlo con una Pokeball Vale Ya está restaurada parte de la salud Encontramos la MT-33 Y otro Que es Voltor o Electro Vale, otro Voltor Hemos visto que 3 Asquadras Caen Vale Bien, falla la Bomba Sónica Esto es lo que me da miedo Vale Vale Un Raichu Pues mira Así me ahorro El tener que evolucionar a Pikachu Así me ahorro El tener que evolucionar a Pikachu Así me ahorro Una Piedra Trueno Voy a tirar un ataque rápido Que creo que no le mato Y le hemos dejado Perfecto Vale Raichu atrapado Nuevos datos Raichu ratón Mide 0,8 metros Y pesa 30 kilogramos Su larga cola Le sirve para protegerse A sí mismo De su potente Y alto voltaje Vale, pues De momento Hemos llenado 3 páginas De la Pokédex A ver si hay suerte Y me aparece El Magen de Mai No puedo ir Adiós a Flareon No Vale Voy a revivir a Flareon Revivir y super poción Vale Vamos a ir por aquí Para coger este objeto Que es otro Voltor Vale Me parece que son todos Voltor Vale Ya que estamos aquí Y estoy con Pokémon eléctricos Me podéis decir A quien preferís A Raichu A Magneton O a Electro Porque uno de esos tres Voy a llevar Y si no tengo respuesta Cogeré al que yo crea Que no es Pero va a ser O Electro O Magneton Con casi total seguridad Otro nivel para Flareon Otro Voltor Vamos a ver ¿Cuánto me haces de una rapidez? 26 Pantalla de luz Tendré que ir con ataque rápido Ahora le restauro la salud a Flareon Antes de Tocar esa pokeball Por si es un Voltor Vale Objetos Tendré que empezar a usar Y a comprar hiper pociones Vale Es la MT-25 Vamos a ver Que dos MT's Hemos encontrado La MT-33 Que es reflejo Y la MT-25 Que contiene trueno Vale Magnemite Y ya podré avanzar Con el repelente No le Uy Casi se le carga De un golpe Objeto Eh Podría haber tirado La Super Ball Pero da igual Magnemite Magnemite Atrapado O sea Me llevo Nuevos datos Pokédex Sobre Magnemite Imán 0,3 metros 6 kilogramos Anula la gravedad Para mantenerse en el aire Sin previa visa Usa la onda Trueno Y para Y parecidos Magnemite Al PC Debil Y ya si que puedo usar Un repelente No, no voy a usar dos Porque no me iba a dejar Aquí Voltor O objeto Voltor Y ya se le O El Podría O Pero Es experiencia Gratis Más Si se Autodestruye Me Ha He 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 Cómo no. Tenía que hacer crítico. ¿Para qué? ¿Por qué me iba a hacer crítico, hombre? Vale, voy a usar otro repelente. ¡Hombre, Pikachu! Pikachu vs Pikachu. No, no voy a usar otro repelente. Vale, yo dejo aquí el vídeo. En el próximo capítulo exploraremos lo que falta de la central de energía. Podéis dar like si os ha gustado el vídeo. Favorito y si os ha encantado. Podéis suscribiros al canal. Como digo, siempre gracias por ver el vídeo. Y me podéis dejar en la caja de comentarios dudas, opiniones, sugerencias. Y el Pokémon que preferís entre Magneton, Raichu y Electrod. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!